¡Gol! ¡Ahí está Santana! ¡Ahí está Santana! ¡El nuevo jugo se ha distinguido! ¡Gol! ¡Una noche de cristal! ¡Esta es amigo! ¡No lo soñé! ¡Santana! ¡Este le puede pegar! ¡Ale! ¡Se merezó y brindo a tu suerte! ¡No lo soñé! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Y se ofreció mejor que nunca! ¡Este suscribe con esperanza! ¡A ver el momento! ¡Mira! ¡No mires por favor! ¡Gol! ¡Santana! ¡Gol! ¡La imagen te despido! ¡Caicedo! 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 ¡Allí viene el remate! ¡Gol! 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 Corría de aire... ¡El centro atrás... ¡Gol! 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 de que ya se ha que el control a volar, o atención que quiera habilitar a Rivesca. Vamos a ver si la carta manchero el control a volar, reloj, se lleva la pelota Santana. Vamos a grabar la pelota sin conseguirlo. ¡Oh! ¡Atención, qué chispa! ¿Viste tantas y tantas? Ahí está, entregué, que puede ver. No lo ha visto, no he visto que llegaba. Ahora de la circulación de la pelota, pero el teniente arriba también Cardozo. CINCO por a Santana, hay que hacer el balance. No, no, esa va a disparar mucho para nosotros. Vamos a ver si también, nosotros le damos en la misma medida. Que viene por la pelota Villa, intenta regatear Villa, desde arriba esta vez. Y sus 10 paselitos, a la red marca de la casa entre eché. Ya está, entregué, que va a salir atrás, se refiere la casa entre y que salga. La banda campaña, que está ahí, se choca con Santana, que brinda un acusote, en el peruero le juega para el medio, no nos admitió, otra vez. Juego de Santana, juega de primera, Santana se hizo el medio, pero pasó, Santana lo pasan, No son diez y vas corriendo a la deriva No son diez y se eléctrico en el mar No son dos ciegos bien abierto No la banda Santana quiere pero tal vez No mire su amor No se junta cercano ante barrios